hola amiguitos hola amiguitos hoy vamos a jugar five nights at freddy's y es un juego pues como de miedo se trata básicamente como de que uno es un vigilante de noche en una cosa es como donde hay robots y cositas para niños y juegos y cosas y entonces pues los bichos los robots como el que está viendo ahí en la pantalla se cobran vida entonces nos van a pegar estos y ya no quiero ver que a mí no me gustan los juegos de mía pero pues ya que ya me jodí ya le di play a esto entonces pues bueno ok entonces en la pizzería buscando guardia de 12 a 6 con las cámaras y de responsable plantes encontramos una solución del periódico y vamos a empezar el trabajo son las 12 de la noche de la primera noche son cinco noches que tengo que sobrevivir si soy capaz y no me muero antes del susto aló el teléfono contesto ay qué susto ok Ok Hola, hola Uh, I wanted to record a message for you To help you get settled on your first So let's just focus on getting you through your first week Ok, uh, let's see First there's an introductory greeting from the company That I'm supposed to read The Amhersts have been thoroughly placed in the future And the problems have been removed Necessary, gotta conserve power Alright, good night Yo ya no tengo ni la mitad del pinche poder ¿Dónde están? ¿Dónde están esos bichos? Ahí están todos ¿Qué putas? A ver, no sé qué tengo que hacer Eh, tengo que... ¡Ay! ¡Marica! ¿Qué hace ese bicho caminando? Jajaja Ay, ¿por qué se mueven solo, malditos? ¡Pulia puta! A ver... ¿Losotros siguen ahí? ¿Y este man sigue ahí? ¿Qué sombra tan asquerosa? Te cagado, te cagaña ¿Y el otro qué se hizo? ¿Y el otro qué se hizo? ¿El pollo? ¡El pollo! ¡El pollo no está allá! Parece que todo bien Pa' que pa' que A ver... Mierda que ese ruido hoja ¿Cu Bash ta ah Mucho ni ta ah paljon oh públicos se Un desgraciado, pero no veo al otro perro, porque solo hay uno, ¿dónde está el otro? No, ay, pase, tengo miedo, pero bueno, estuvo, bueno, estuvo fácil, creo que estará, yo por qué seré tan cagado, parce, que fácil. Me va cayendo todo, si quieres llave, aquí ya no hay uno, ahí viene, este es un conejo. No, 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 uy, perrito no me mire, no me mire, es que no me gusta, se movió, se movió, marica. Quiero que me asusten. ¿Por qué se oye caminando por ahí? ¿Por qué se apagó la cámara? Ahí está, ahí está Baño, baño Ahí está, ahí está, baño ¿Dónde sigue acá? Se fue ¡Ay, perro! Se fue, se fue, se fue Se fue Todavía ¿Por qué carajos no salía ahí? ¡Váyase! No se oye movimiento Lo importante es que no se oye movimiento Esteban Está ahí, como que ya ni veo Muy bien Vamos a revisar dónde está Aquí está, bueno, está acá Y el pollo sigue aquí Perfecto, perfecto 3, 3, 2, mira Marica, se movió Puto, puto, puto de mierda Ahí está, ahí está el pollo Se está moviendo Se movió Se movió ¡Huepú! El pollo se fue Apáguela Marica No, no, no Tranquilo Se van a arretar las cámaras ¡Ah! 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 Se esticando sin luz Se esticando sin luz ¡Ah! Puta, se movió ¿Qué fue ese fe? ¡Eh! Puta, se es esa mierda ¿Por qué empieza a sonar eso? ¿Dónde están los otros? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Acá hay uno, acá hay otro Y pues yo sigue acá ¡Maldito oso! ¡No! 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 No, no, no No No, los dos están aquí ¡Ay! ¡Polio mierda! ¡Por favor, dame las seis ya! ¡Dios mío, dos por ciento! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Bueno, amiguitos Eso fue el primer episodio de Five Nights at Freddy's Eh, si les gustó ya saben, dejen su like Y si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse Yo espero que la próxima vez me peguen más sustos Esta vez no fue tan horrible, pero yo sé que la próxima vez sí me van a volver Entonces, nos vemos en la próxima Chao, amiguitos